Justicia social y medioambiental por un mundo sostenible. ¿Qué significa? Significa construir modos de producción y de consumo que garanticen un equilibrio justo entre seres humanos y ecosistemas. Que aseguren una vida digna para todas las personas sin agotar los recursos naturales del planeta. ¿Por qué? Porque el sistema mundial genera enormes desigualdades y destruye el medioambiente. Porque los más excluidos son también las primeras víctimas de la crisis ecológica mundial. Y es inadmisible para Emmaus. Por ejemplo, las desigualdades entre hombres y mujeres son escandalosas. Solamente el 1% de las tierras del planeta pertenecen a mujeres, de las cuales 350 millones son analfabetas. La educación sigue siendo un privilegio. En 2011, casi 60 millones de niños nunca habían sido escolarizados. Solamente una minoría está protegida. A día de hoy, poco más de un cuarto de la población mundial tiene acceso a una seguridad social completa. Es decir, cobertura sanitaria, paro, jubilación y subsidio de dependencia. El impacto ecológico de la agricultura industrial es terrible. Provoca contaminación masiva, enfermedades, destrucción del suelo, de los insectos, de los pájaros y un cuarto de las emisiones mundiales de CO2. Un tercio de la alimentación producida por estos grandes grupos acaba en la basura. Nuestro planeta está directamente amenazado. Al ritmo actual de consumo de energía fósil, en 2100 las temperaturas habrán aumentado entre 2 y 4 grados y cambiado todos los climas del mundo. El nivel del agua habrá aumentado con un metro de media, inundando regiones enteras. Dos tercios de las especies animales y vegetales habrán desaparecido. El poder político y económico escapa a los pueblos. Este modelo de producción y de consumo, concebido exclusivamente para el interés de los más ricos, destruye el planeta. Sin embargo, actualmente un 0,7% de las empresas controlan el 80% de las riquezas del planeta y pueden imponer así su voluntad a los responsables políticos y a la población. ¿Y qué hacen los grupos Emmaus para afrontar esta situación? El movimiento Emmaus reúne a casi 350 grupos en el mundo que trabajan con los más excluidos para ayudarles a reapropiarse de sus derechos. Los grupos se organizan a nivel local para afrontar estos desafíos y realizar acciones en los siguientes sectores. La agroecología familiar, el reciclaje de residuos y bienes usados, el derecho y el acceso al agua y al saneamiento, la sensibilización sobre el medio ambiente y su protección, la lucha contra las discriminaciones y violencias hacia las mujeres, la inserción a través del trabajo, la educación popular y el acceso a la educación para todos, el acceso a la salud, el derecho y el acceso a la vivienda y la lucha contra el sobreendeudamiento. Este compromiso y esta experiencia son lo que nos hace pensar a escala global. ¿Cómo erradicar de manera sostenible todas las causas sistémicas de la pobreza a través de nuestras alternativas locales? Por todo esto, el movimiento Emmaus lucha para construir y proteger un mundo sostenible que asegure derechos económicos y sociales a todas las personas sin agotar la naturaleza. Para democratizar los sistemas de decisión pública, para que las personas excluidas se sitúen en el centro de las soluciones y de las políticas. Para la soberanía alimentaria y la agroecología que respeten el derecho de los pueblos a una alimentación sana y sostenible.